Gormití Carrapax, el señor del mar. Como señor del mar, Carrapax tiene un poder inmenso en el que se concentra toda la energía del mar. Sus manos son dos pinzas enormes que ejercen una presión temible cuando Carrapax se acerca al suelo empieza a temblar y las aguas se arremolinan debido a su enorme velocidad. El caparazón del cual está recubierto su cuerpo le sirve como escudo que detiene prácticamente todos los ataques enemigos. Gormití Morena la trituradora. Morena es un Gormití con tres cabezas, dos de las cuales están en sus manos. Gracias a esta característica Morena puede vigilar cualquier ángulo a su alrededor y atacar desde cualquier posición, siempre atenta a la amenaza. Aunque en un primer momento pueda parecer amigable e inofensiva, lo cierto es que la fama de Morena la precede y es temida por muchos seres en Gorm. Fiel sirviente de Carrapax, Morena terminará triturándote si consigue dar contigo. Gormití Ignorana la mofadora. De aspecto similar a un enorme sapo, Ignorana tiene como mayor poder la capacidad de hipnotizar al instante al enemigo. Cuando Ignorana esté cerca, lo mejor es que la esquives lo más rápido que puedas y evites en cualquier medida entrar en contacto con sus ojos no la mires. Si consigue cegarte y mirar a tus ojos solo tendrás tiempo de ver una potente luz y quedarte inmóvil mientras Ignorana acaba contigo lentamente mientras muestra su sonrisa a burlancia. Gormití Multiplop el acosador. Multiplop el acosador es civilino y se mueve lentamente, con cuidado temido incluso por sus aliados. Es un Gormití callado y reservado que tiene como brazos y pies poderosos seres que desprenden todo su poder en mitad del combate. Su aspecto es extraño y sus movimientos quizá no sean los más rápidos, pero es muy difícil que una vez atrapada, a Multiplop se le pueda escapar una presa. Gormití Helico el cauteloso. Helico está armado con dos impresionantes taladros en sus manos que le permiten crear corrientes de agua, olas enormes con capacidad para destruir cualquier cosa, y que además le sirven para crear túneles por debajo del agua y proteger así a los demás habitantes de su pueblo. Puede permanecer inmóvil en el agua durante días, siempre atento a la amenaza más cercana, escondiendo ese ese pequeños ojos tras el caparazón que tiene en su cabeza. Gormití Tartántica la profetiza. Tartántica es el ser de todo Gorm que más conectado está con alas fuerzas desconocidas. Sabedora del futuro y el pasado de todo Gorm a Tartántica le encanta pasar días y días nadando de un lugar para otro, en soledad. Cuando Tartántica habla y realiza sus predicciones todos los Gormití escuchan atentamente. Aunque pueda parecer débil y tranquila, Tartántica esconde en su interior un inmenso poder. Gormití Cavarex. Cavarex tiene la función de centinela o guardián de las aguas del pueblo o del mar. Pudiendo mantenerse ojo a vizor durante semanas, este Gormití recorre una y otra vez el territorio de su pueblo en busca de algún tipo de amenaza, tras lo cual corre al señor del mar, Carrapax, para contarle cualquier tipo de novedad encontrada y adelantarse así a los movimientos de los enemigos. Leal pero despreciable, es conocido como el sargento del mar. Gormití Colossus el señor de la tierra. El Gormití Colossus es un gigante temible semide por donde semide que concentra toda la energía de la antigua madre tierra. Aunque su tamaño es descomunal e intimidante, Colossus es ciego de nacimiento, algo que de todos modos no ha supuesto para él ningún problema. Sus demás sentidos se han agudizado por lo que puede oír cualquier ligero movimiento y localizarlos sin problemas. Sus cuatro brazos son fuertes y resistentes como cuatro pesados marchillos, de modo que si ves que empieza a agitarlos con furia más vale que empieces a correr. Gormití Estalactita el impredecible. Estalactita el impredecible es el héroe del pueblo de la tierra. Es un Gormití ágil y muy veloz que usa sus mágicas estalactitas dispuestas en sus manos para aplastar al enemigo o acabar con cualquier estructura que se encuentre a su alrededor. Estalactita es un Gormití potente que se ha ganado la pulso, la admiración y el respeto que le procesa la gente de su pueblo. Gormití Diamante es el antiguo soldado. Diamantes, el antiguo soldado, es un Gormití que tiene en su interior toda la nobleza y el honor de los antiguos soldados, por lo que es un Gormití leal en el que se puede depositar la confianza. Aguerrido luchador, este Gormití tiene tantos años que su cuerpo está recubierto de diamantes, los cuales puede usar como armas lanzándolos a grandes velocidades desde sus brazos. Nada resiste la embestida de sus balas. Gormití Lanzapiedras Lanzapiedras puede concentrar en sus manos todas las rocas que haya a su alrededor para usarlas como armas contra sus enemigos. Su magia es muy fuerte y debido a la potencia de sus brazos, cuando lanza las rocas que previamente ha reunido con su poder éstas se incendian provocando todavía más daño y destrucción. Mejor que no te acerques a él o él acabará contigo. Gormití Come Tierra Pocas veces Come Tierra se muestra en todo su esplendor a los enemigos Este Gormití prefiere mantenerse a escondidas, acechando, para más tarde extender sus enormes y kilométricos brazos con los que puede lanzar una energía electromagnética tan fuerte que deshace cualquier tipo de roca. Come Tierra Puedes sorprenderte por cualquier ángulo mientras estáis en combate. Gormití Dédalo el Subterráneo Dédalo el Subterráneo es un Gormití que vive en túneles y cuevas bajo tierra. Gracias a sus múltiples y fuertes brazos, Dédalo puede crear túneles con gran facilidad que además de para esconderse, le sirven para pillar al enemigo desprevenido. Aunque se ha vuelto ciego debido a la oscuridad que siempre le envuelve, esta criatura puede sentir todo lo que sucede a su alrededor gracias a sus poderes y a los sensitivos. Gormití Roca Tauro De tamaño aterrador, Roca Tauro siempre lleva en sus manos unos martillos hechos por el mismo de la roca más resistente. Fuerte y veloz pude realizar saltos muy altos, tras lo cual se deja caer para hacer temblar todo lo que le rodea como si de un terremoto se tratase. Roca Tauro es un Gormití guerrero por naturaleza, que siempre está dispuesto a luchar y a enfrentarse a todo aquel que ose molestar a su pueblo. ¿Y yo el último pueblo, el pueblo del volcán? Gormití Horror Profundo, el señor del volcán. Horror Profundo, además de ser el señor del pueblo del volcán, es un Gormití recubierto por todo su ser de la más increíble magia negra. De aspecto aterrador, sus huesudas y estrechas alas aunque parezcan raquíticas le permiten moverse de un lugar a otro con suma facilidad mientras de sus brazos desprende la azundida, fuego y rocas extendiendo el terror allá por donde pasa. Gormití Hojacero el Cortacuellos Hojacero el Cortacuellos es uno de los Gormitís más crueles del pueblo del volcán, si no el que más. El señor del volcán recurre a Hojacero cuando se debe eliminar a un enemigo de forma especialmente dolorosa, ya que gracias a los acilados y enormes cuchillos que tiene como brazos supone una faena tremendamente sencilla. Hojacero no contempla la misericordia y su ferocidad es tal que muchos compañeros suyos prefieren no acercarse a él. Gormití Bombos, potencia de fuego. Bombos es un guerrero resistente y fuerte ya que su cuerpo está hecho de la lava solidificada más dura que existe. Cuando ataca a sus enemigos causa un juego de luces, lava y destrucción como ningún otro, ya que Bombos puede atacar y usar como cañones los 29 edificios que tiene repartidos por su cuerpo. Una auténtica máquina de guerra que te ataca por todos los ángulos. Gormití Geyser el Irritable. Geyser el Irritable es un Gormití imparecible que puede mostrar su furia o desacuerdo en cualquier momento. Temido incluso por sus compañeros más cercanos, la rabia de Geyser es tal que antes de atacar empieza a desprender unos vapores por todo su cuerpo, lo que supone la señal que muestra a los demás la furia que está a punto de desatarse. Debido a sus vapores, Geyser deja un terrible gol cuando acaba su faena. Gormití el Caballero Misterioso. Nadie conoce el verdadero rostro del Caballero Misterioso, ya que se esconde detrás de una máscara de hierro. La leyenda asegura que el Caballero Misterioso no pertenecía originariamente al Pueblo de la Lava, aunque se desconce quién debía ser antes este peculiar personaje. La increíble fuerza de Magor lo ligó al Pueblo de la Lava para siempre. Ahora el Caballero Misterioso aparte de ser un excelente guerrero puede lanzar potentes bolas de fuego desde sus manos. Gormití Brasas el Fantasma. Brasas el Fantasma es otro Gormití del que se desconoce más de lo que se conoce es una forma etérea que cobra vida cuando se sumerge en la lava y se impregna de roca fundida consiguiendo un aspecto aterrador, aunque nunca nadie ha visto su apariencia real. Por ello mismo su cuerpo es capaz de adoptar cualquier forma para desorientar a los enemigos y aprovechar para atacar mientras reina la confusión. Brasas el Fantasma es un Gormití muy cruel. Gormití Pesadilla de Fuego. Pesadilla de Fuego es un Gormití muy especial, ya que está hecho completamente de fuego y no existe físicamente. Su condición le permite desplazarse como y por donde quiere gracias al viento, el cual también le aviva de nuevo cuando decide aparecer y sorprender a sus enemigos. Pesadilla de Fuego permanece invisible mientras se desplaza, por lo que siempre aprovecha el efecto sorpresa. Ya saben, muy pronto la serie Atomic. Pesadilla de Fuego. Pesadilla de Fuego. Pesadilla de Fuego.